Un par de hermanas quedan atapadas en una piscina y lo peor es que no hay ninguna persona que pueda ayudarlas. Todo comienza cuando conocemos a Bri, ella está en una piscina pública y al mismo tiempo vemos como su hermana Johanna está llegando a la piscina. En ese momento el jefe del lugar pone un cartel avisando que la piscina estará cerrada por las vacaciones. Nuevamente volvemos con las hermanas, las cuales están platicando, se meten a nadar, pero justo unos minutos después el dueño llega y les dice que ya van a cerrar, por lo que tienen que irse. Las hermanas se salen de la piscina, pero en ese momento Bri se da cuenta que no tiene su anillo de compromiso, por lo que se saca de pedo. Comienza a buscarlo desesperada, pero termina viendo que está atorado en la rejilla de la piscina, por lo que más rápido que chinga va por él. Pero como se estaba tardando, su hermana se lanza al agua. Vemos como todas las personas del lugar están saliendo y cuando el dueño regresa se da cuenta que ya no hay nadie, por lo que cierra la piscina con un plástico y se va. Las chicas quedaron atrapadas, intentan abrir el plástico pero obviamente no pueden, así que comienzan a revisar toda la piscina y encuentran un agujero, pero es tan pequeño que ni sus manos caben. Las chicas están desesperadas porque no mames, están encerradas en una piscina y no saben en cuánto tiempo van a venir a ayudarlas porque todos se fueron de vacaciones. Johanna comienza a alterarse, pero Bri le dice que no se preocupe, solo es cuestión de horas para que su esposo se dé cuenta que está desaparecida. Pero aquí se nos revela algo bien pinche impactante. Johanna sentía celos por su hermana, ya que ella tenía una vida perfecta con su esposo, su casa y prácticamente toda su vida. Por eso ella tiró el anillo. Bri está bien emputada y quiere darle sus putazos a Johanna, pero en ese momento su teléfono comienza a sonar. Es su esposo, solo le deja un mensaje en su buzón, diciéndole que tardará un poco más en llegar a su casa porque tiene otras cosas que hacer, pero tan rápido como nos descuidamos se hace de noche. Bri le confiesa a su hermana que está enferma, tiene diabetes, por lo que si no se inyecta la insulina que tiene en su bolsa, puede morir. Pero justo en ese momento comienza a escuchar que alguien está afuera, es la trabajadora de limpieza. Las hermanas obviamente le piden que la saque, pero en vez de ayudarlas, comienza a robarles todo lo que tenían en sus bolsas. Aquí nos damos cuenta que esta trabajadora había salido de la cárcel, robaba cosas de las personas que venían a la piscina. Y cuando el dueño se dio cuenta, solo le dio una semana para que se fuera porque estaba despedida. La mujer se da cuenta que las cámaras de seguridad están grabando todo, por lo que va a pagarlas y les pide la contraseña del celular de Bri. Bri obviamente sabe que algo anda mal, pero termina dándosela. Y cuando la mujer desbloquea el celular, ahora le pide el pin de su tarjeta de crédito. Bri sabe que esa mujer solo quiere sus cosas, pero como nada es peor que estar atrapada en una piscina hasta morir, decide dárselo. Y la mujer va hasta un cajero automático para sacar todo el dinero. Las hermanas saben que muy pronto saldrán, por lo que solo se abrazan y comienzan a platicar sobre sus problemas familiares. Pero en ese momento vemos que la mujer estaba escuchando toda la plática. Ella regresó porque la tarjeta de crédito solo tenía 80 dólares y obviamente no le sirven para nada. Decide dejar a las chicas en la piscina por un par de horas, pero Bri nuevamente le habla. Le dice que se acerque para decirle algo muy secreto, pero justo en ese momento. Así es amigos, Bri acaba de enterrarle un pedazo de plástico que encontró en la alberca. La mujer se va a curar su herida y más emputada que nunca, activa la limpieza de la alberca. Por lo que todo el espacio se llena de desinfectante y otros químicos. Las hermanas intentan tapar los agujeros, pero es imposible. Están a punto de ahogarse, pero justo en ese momento la mujer termina apagando el sistema. Se acerca a la piscina y les dice a las chicas que les perdonará la vida, pero a cambio quiere que le den el anillo. Las chicas sin más que perder, se lo dan y la mujer comienza a medírselo. Escucha el buzón de voz y se da cuenta que el esposo de Bri dijo que si no contestaban en una hora, llamará a la policía. Por lo que la mujer se espanta porque piensa que volverá a la cárcel. Por lo que de una vez por todas, decide dejar libre a las chicas con la condición de que nunca hará nada en contra de ella. Las hermanas aceptan y cuando la mujer está a punto de abrir el plástico, se da cuenta que el código no funciona. Todo esto se debe porque el jefe del lugar cambió el código, ya que ella estaba despedida. Solo le dice a las chicas que no puede hacer nada y que la disculpen. Ahora sí la mujer de una vez por todas se va, con todo lo que se robó. Y vemos como Bri cada vez está peor gracias a que no ha recibido su medicamento. Por fin Johanna tiene la idea más inteligente de la película. Intenta sacar el tapón de la piscina como 5 veces y cuando por fin lo logra, le mete tremendo putazo al plástico que lo termina rompiendo. Ahora sí las chicas son libres. Johanna le pone su inyección a Bri para que se recupere y parece que todo esto se terminó. Pero justo en ese momento la mujer regresó. Les apunta con un arma y parece que va a matar a las hermanas para que no digan nada. Pero termina arrepintiéndose. Y al final solo les devuelve todo lo que se robó. Johanna llama a una ambulancia y así es como termina 12 pies de profundidad. Les mando un saludo a todas las personas que me fueron a seguir a Instagram. No se olviden de darle like al video, suscribirse y sobre todo comentar que les pareció la película. Esta semana estaré saludando tanto a personas que me siguen en Instagram como los que comenten el video. Así que no se les olvide hacer ninguno de los dos. Nos vemos en la próxima peli. Obvio, obvio, obvio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!